Lo ponemos a grabar justamente para que si alguno no puede estar, pueda verlo después. Vamos a hablar de este accesorio que es el que yo tengo acá colgado. Vamos a hablar de cómo funciona y para qué nos puede beneficiar. Bueno, el accesorio cuántico. Vamos a tratar de hablarlo de la mejor manera posible porque hay muchas palabras que por ahí si uno no es físico cuántico o no está en este tema a veces es difícil de comprender. Entonces, esta tarjetita como ven que yo tengo colgada acá, me la voy a sacar así la pueden ver mejor. Estás colgadita acá. Por favor, les pido lo del micrófono. A lo último voy a darles la posibilidad de prender sus micrófonos y hacer preguntas, no hay problema por eso. Bueno, vieron que acá este accesorio es bien finito, no sé si lo ven bien ahí. Es bien finito. Y esta es la tarjetita cuántica. Bueno, ¿qué hay acá adentro de esto? Porque si lo vemos bien, está muy sellado. Yo a esto no lo puedo abrir, de hecho no lo voy a abrir porque lo puedo romper. Pero este accesorio tiene una tecnología cuántica de última generación y que se compone, o sea, si yo lo pudiera abrir, nosotros de hecho creo que tenemos fotos de a gente que se le ha abierto, entonces sabemos lo que hay en el interior. Tenemos la foto de este circuito electrónico que tiene adentro, que es una combinación de minerales y dos microtrips. Estos van a trabajar a través de frecuencia resonante, permitiendo un intercambio de información subatómica entre toda materia viva, porque esto no solamente lo puedo usar para personas, sino también lo puedo usar para el agua, como voy a explicar, para las plantas, para los animales y para toda materia viva. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Florencia D'Antonio, yo soy médica, y bueno, cuando decido ser médica, que fue cuando era pequeña, decidí ser médica porque sentía que solo con pastillas uno no podía resolver enfermedades. Entonces, sin saberlo, me anoté a la carrera de medicina, sin saberlo, ¿por qué? Porque en medicina justamente a vos te enseñan a tratar enfermedades a través de fármacos, a través de cirugías e indicar muchos estudios, eso es a lo que el médico, en términos generales, se dedica. Entonces, claramente yo ahí no resonaba mucho, entonces me empecé a abrir, empezó a aparecer en mí la nutrición, la medicina ayurveda, la fitoterapia, que sería el tratamiento con plantas medicinales, y ahora, como última instancia, lo que es la tecnología cuántica. Entonces, básicamente, para que se comprenda, yo me dedico a transmitir información que sea efectiva para recuperar la salud o para mantener un estado de salud, y que ese tratamiento no tenga efecto adverso, eso es lo más importante para mí, que lo que yo indico no tiene efecto adverso, y que además es efectivo y es natural, porque básicamente lo que no es natural y generalmente va a tener efectos adversos, desde un paracetamol hasta cualquier otra droga más fuerte, todas, todas, todas tienen efectos adversos, entonces nosotros, lo que yo doy y a lo que yo me dedico a compartir, no tiene efecto adverso. Dentro de todas las herramientas que yo comparto, está esta, que es el accesorio cuántico. No es la única herramienta, pero es una de las que yo comparto porque es efectiva y no tiene efecto adverso. Bien, vayamos a los aspectos técnicos de esta tarjetita, porque yo la veo y digo, uy, pero esto no tiene nada, esto qué es, o sea, yo adentro no puedo ver lo que tiene su interior. Entonces, para entender cómo funciona, esta tarjeta fue diseñada por científicos alemanes hace unos 10 años, o un poco más, que eran expertos o son expertos en mecánica cuántica, tanto la tarjeta como el cordón que yo la tengo en el agua, ahora voy a explicar por qué, si este cordoncito que viene con cada tarjeta cuántica, yo la tengo en el agua para hacer una agua cuántica ionizada, porque yo les dije que esto actúa entre toda materia viva, con lo cual va a actuar también en el agua. Bien, y que entre estas dos láminas de plástico están estos dos microtrips, con un circuito electrónico impreso, que no contiene ninguna fuente de energía, que esto es una pregunta que siempre me hacen, ¿esto se enchufa, se carga, cuánto dura? No, esto no se enchufa, no se carga, no tiene una batería, no es que tiene un tiempo de duración, sino que simplemente esto va a funcionar sin ninguna carga externa, sin ninguna fuente externa, y mientras yo lo cuide y no lo rompa y no lo parta en dos, que es muy difícil porque esto es bastante duro, va a durarme para toda la vida, ¿sí? Y además este circuito tiene una serie de minerales que van a estar implicados en la función de la tarjeta cuántica, que ahora más adelante lo voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me coloco esta tarjeta cuántica? Esta tarjeta cuántica, cuando me la coloco, va a comenzar a actuar a través de la tecnología cuántica y la ionización negativa, ¿bien? O sea, son las dos formas en las que este accesorio trabaja y actúa, cuántica y ionización negativa. Bien, entonces, lectura rápida del campo electromagnético. ¿Qué quiere decir esto? Yo me lo coloco y la tarjeta lo que va a hacer es leer mi campo electromagnético y va a empezar a procesar la información de mi campo electromagnético y va a empezar a emitir de manera resonante iones negativos necesarios para el organismo y para las diferentes partes de mi organismo donde se necesite. Normalmente, cuando yo tengo muchos radicales libres, que por ahí lo escucharon por algún lado, o tienen muchos iones positivos, se empieza a generar un estrés oxidativo y los iones negativos lo que van a hacer es contrarrestar ese exceso de iones positivos que están implicados en la formación de radicales libres, envejecimiento, ¿bien? Y todo lo demás. Se ordenan los átomos y el campo electromagnético y se depuran los radicales libres y se disminuye el estrés oxidativo. ¿Bien? Entonces, si nosotros viéramos una imagen de cualquier materia viva, sea llámese la Tierra, o nosotros mismos, o los animales, o las plantas, tenemos un campo electromagnético. En este caso, estas imágenes nos muestran un campo electromagnético que está ordenado, que está equilibrado y que está en armonía. Bien. La ionización negativa, que es una de las patas por las cuales trabaja la tecnología, la tarjeta cuántica, es básicamente, no sé si se acuerdan, cuando una manzana la cortamos en dos, que es lo que sucede, se pone como negra, se oxida, ¿bien? Entonces, la ionización negativa lo que va a hacer es contrarrestar esa oxidación que sucede en nuestro cuerpo o en cualquier materia viva. ¿Bien? Entonces, lo que va a hacer es contrarrestar esa oxidación celular, disminuyendo los radicales libres, que son los responsables de las patologías y las enfermedades en general, ¿sí? Va a contrarrestar la oxidación celular y ayudan al rejuvenecimiento celular. ¿Bien? Cuando ustedes leen oxidación, radicales libres, envejecimiento, inflamación, todo eso habla de enfermedad. Y la tarjeta, a través de la ionización negativa, lo que va a estar haciendo es contrarrestando esas, digamos, esas reacciones que suceden en el cuerpo normalmente para evitar enfermarnos. Y después está la parte de la tecnología cuántica. Y para explicar esto, vamos a explicar lo siguiente. Existen leyes físicas ¿bien? Y existen leyes cuánticas. Cuando nosotros, digamos, nosotros podemos ver lo físico y podemos ser más conscientes de lo físico simplemente porque lo vemos. Pero realmente lo físico solo es un 1%, un 1%, un 3%, un 5%. ¿Todo lo demás qué es? Todo lo demás es aquello que no podemos ver a través de la vista, pero que sí está ahí y que es mucho más que el cuerpo físico. Entonces, en todo ese otro campo que es mucho mayor va a actuar la tecnología cuántica. A través de esos quantum que son un 99% de todo ese 100% que representa nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo con sus campos diferentes al físico, no solo el físico. Entonces, también tiene que ver con el campo mental en campo emocional, el campo áurico, no solo el físico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad en mi campo físico, o sea, llámese tumor, llámese la enfermedad que quieran, osteoporosis, diabetes, artritis, hipotiroidismo, la enfermedad que ustedes gusten, la estoy manifestando en mi cuerpo físico. Eso quiere decir que en mis campos más sutiles, llámese mental, emocional, e inclusive áurico, ya está manifestándose esa enfermedad. En mi campo físico es el último campo donde se va a manifestar la enfermedad. Pero, si yo tengo una enfermedad en el campo físico, los otros campos también están enfermos. La tecnología cuántica ayuda y trabaja en todos los campos. Y eso es muy importante. Si yo solo trabajo en mi campo físico, voy a quedarme corta porque los otros campos están haciendo y generando la enfermedad. ¿Sí? Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, nosotros tenemos nuestro campo electromagnético que es lo que se conoce con el nombre de aura, de una persona que está armónica, ¿sí? Va a estar como esta imagen que está acá, ¿sí? Que está conectada, que es circular, que envuelve todo, que es armónico. ¿Bien? A su vez, el campo electromagnético puede estar pequeño o puede estar más agrandado, más expandido. El de una persona que está en disarmonía va a estar de esta manera. Imagínate esta imagen o sea, cuando yo estoy en la crítica, cuando estoy en la envidia, cuando estoy en la queja, cuando tengo muchos miedos y preocupaciones, cuando tengo, cuando engaño, cuando juzgo, cuando degrado, denigro a los demás o a mí mismo, cuando tengo pensamientos y sentimientos negativos para conmigo, para con los demás, así estoy con este campo electromagnético. ¿Bien? Y la energía sigue el pensamiento, o sea, es re importante cuidar tu campo electromagnético, porque en esta situación vos sí sos pasible de estar enfermo, sí sos pasible de un montón de otras cosas que por ahí no vemos con el ojo humano, pero que sí están. Entonces, este campo electromagnético lo podemos trabajar con esto, pero también es muy importante hacernos más conscientes, más conscientes, más conscientes para que esto no suceda, porque esto es pasible de sufrir enfermedades, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar el accesorio cuántico? Entonces, va a reestructurar el campo electromagnético de toda estructura viva, como dijimos, personas, animales, plantas, agua, comida, reordena y devuelva a las células la frecuencia original a través de la emisión de frecuencias resonantes y el efecto de la ionización negativa, los minerales van a ir cediendo sus iones negativos para neutralizar los radicales libres que son los que están originando enfermedades y hay recomposición de funciones alteradas y funcionamiento normal. Bien. Esto es importante, que la reactivación y la replicación celular en células madres se da a partir de los 15 días de uso. Esto es muy interesante. Las células madres, digamos, nosotros tenemos diferentes tejidos y órganos, ¿no? Células hepáticas para lo que es el hígado, células cardíacas para el corazón, células renales para el riñón, son células especializadas que cumplen determinada función, ¿bien? Pero esas células previamente haber sido o a estar especializadas en un órgano específico son células que fueron células madre, ¿bien? Esta reactivación y replicación de estas células madre que dan posterior origen a las células de los diferentes órganos se da a partir de los 15 días de uso. Pero podemos replicar células madres, eso es lo interesante. ¿Cómo podemos usar el accesorio cuántico? ¿Cómo lo estoy usando yo? Lo colocamos bien cerquita del cuerpo, ¿sí? A menos de 50 centímetros del cuerpo. Si a mí me duele el hombro, me duele la cadera, me duele la cabeza, me duele algo, me lo coloco en esa zona de dolor, ¿sí? Puedo colocarlo con alguna cinta hipolargénica para que me quede ahí. Por ejemplo, yo tuve el guinza de tobillo que lo resolví con una tarjeta cuántica, me coloqué la tarjeta cuántica en la media, ¿bien? También para que esa tarjeta actúe en esa zona. Si yo tengo problemas para dormir, lo puedo colocar debajo de la almohada para mejorar el sueño, lo puedo colocar en cada chakra, ¿sí? Si yo tuviera varios accesorios sería buenísimo porque lo puedo colocar corona, sexto chakra, quinto chakra, ¿sí? Hacerme una sesión de tecnología cuántica, y además lo puedo usar para ionizar el agua o la comida, por lo cual yo siempre recomiendo que cuando vos te compres tu accesorio, que ahora vamos a explicar todo eso, tu accesorio va a venir con un cordón cuántico que es el que yo tengo acá que uso exclusivamente para el agua. Entonces, no solo uso la tarjeta para mí, ¿bien? y además uso el cordoncito cuántico para el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo acá un agua siempre conmigo que está ionizada y que está cuántica, ¿bien? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, para todos los beneficios que acabo de nombrar del accesorio los voy a tener además en el agua y yo ya sé que tengo entre un 60 y un 70% de agua en el cuerpo con lo cual es muy importante la calidad del agua que yo estoy consumiendo. Esta misma agua se la puedo dar a mis animalitos o se la puedo dar a las plantas también y les va a tener el mismo efecto. Bien. Acá hay un testimonio díganme si lo pueden escuchar. No, no se escucha creo. A ver si lo pongo ahí. ¿Se escucha? ¿O bien es fácil de escuchar? Para que desde el cuerpo desde el plano hasta los pies por todos los jueces. Me decía que no me podía ir a referir a que me ayudó a mi justicia. De hecho, el año pasado ocurrió un trapo se me quedó lo lúmedo en la metodología patológica razón por la cual me internaron en la metodología de Margarita y a partir de ahí comencé a dar cuatro intercanciones en dos meses porque se venía publicizando la cosa no solamente la quebradura con una posterior operación. Bueno, no se preocupen, si no se entiende lo vamos a poner, yo se los voy a explicar a este testimonio. Quiero saber si ahí me escuchan. ¿Ahí me están escuchando? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Bueno, entonces, si me están escuchando. Ella es Marina, ¿sí? Yo ahora cuando termine cuando termine esta charla les voy a presentar su caso, les voy a mandar un vedito corto que yo tengo donde ella cuenta su testimonio. Marina es una mujer, como la están viendo acá, que ella hace dos años se le diagnostica un tumor que se llama mieloma múltiple, ¿sí? Es un tumor de células blancas, ¿sí? Dentro de lo que serían leucemias, linfomas, que es muy agresivo y ella, bueno, la verdad que tenía un mieloma múltiple ya muy avanzado, muy agresivo, que le había afectado diferentes partes del organismo, huesos y también además estómago. Ella empezó a tener hemorragias masivas, bien, se diagnostica que el sangrado es por este tumor estando en estómago y como no pueden detener esa hemorragia, no saben qué hacer, la hemorragia es muy importante, se le baja mucho el hematocrito, deciden sacarle el estómago. Previo a una cirugía tan compleja previo a una cirugía tan compleja como es la pérdida digamos del estómago, ella reza, pide, ora y le llega el accesorio cuántico, ella no tenía ni idea, no sé bien cómo le llega, le llega el accesorio cuántico y previo a la cirugía, dos días antes, a ella en dos horas se le corta la hemorragia, se le corta la hemorragia y comienza a subir, a ascender sus glóbulos rojos, con lo cual se salva de nada más ni nada menos que le saquen el estómago con todos los riesgos y efectos adversos y complicaciones que tiene que te saquen el estómago. Ella hoy, no solo que tiene su estómago, que ella es un montón, además ya no tiene más signos ni síntomas ni ningún tipo de laboratorio ni nada con respecto a su enfermedad, o sea, su enfermedad se le fue, estamos hablando de hace dos años y hoy es un testimonio muy importante para la medicina de cómo ella sobrevivió y está hoy impecable con todos sus órganos a pesar de haber tenido una enfermedad tan compleja como es el mieloma múltiple y con todo lo que le estaba sucediendo a ella, era una enfermedad que ya estaba muy avanzada. Después, este es un testimonio de un niño que tampoco creo que lo vamos a poder escuchar bien, por eso se los cuento mejor. Este niño tenía una enfermedad genética que se llama enfermedad Bonipel-Lindon, que es una enfermedad en donde se empiezan a hacer quistes en diferentes partes del cuerpo y a él se le hicieron sobre todo en todo lo que es sistema nervioso, en cerebro y le empezó a afectar la vista de esa manera él se da cuenta y sus padres se dan cuenta de que estaba teniendo algún problema. Entonces, bueno, a él lo tienen que operar, pero lo interesante es que él, digamos, en esta conferencia que yo estuve presente, él el día anterior había entrado a quirófano y había tenido una cirugía de cerebro sin embargo él estaba ahí sentadito con todos nosotros el día posterior a su cirugía de cerebro, que imagínense que una cirugía de cerebro no es que te abrieron un dedo, no, es una cirugía de cerebro. Normalmente después de una cirugía de cerebro tenés que estar en terapia intensiva seguramente algunos días y a veces inclusive no tenés problemas digamos porque no es un órgano sencillo de operar y sencillo de abrir y que esté todo bien al otro día. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el accesorio cuántico que se ha visto no solo en este chico sino en otros pacientes uno digamos los tejidos empiezan a cicatrizar y a resolver mucho más rápido que si yo no tuviera el accesorio cuántico. Así que por eso eso es el ejemplo que le está contando en este video. Bueno esto es un ejemplo de un gatito hay un montón de testimonios en este caso es un gatito que no comía se le colocó un accesorio cuántico y empezó a comer y empezó a mejorar tengo otros casos en animalitos también de un animalito que tenía un problema en la columna vertebral con lo cual arrastraba las patas y no podía caminar y con la colocación del accesorio cuántico el alimanito empezó a combinar a correr a saltar a jugar y a ser un animal que hoy pareciera que no tiene ningún tipo de problema a pesar de tener de haber tenido una enfermedad en lo que es columna y con todos los problemas que eso tiene porque la columna imagínense que nos inerva toda nuestra anatomía desde acá para abajo todo con lo cual es un perrito que hoy pareciera que no tiene ninguna enfermedad y es muy interesante ver ese tipo de casos entonces ¿quiénes pueden usar el accesorio cuántico? absolutamente todos los seres vivos inclusive a distancia yo ahora me coloqué mi accesorio cuántico pero lo tenía para una persona que está internada en terapia intensiva tengo su nombre su fecha de nacimiento y el accesorio cuántico arriba para poder enviarle esta información y esta energía para su sanación lo podemos usar en alimentos y agua y lo podemos usar en animales y también en plantas ¿cuáles son los beneficios de usar el accesorio cuántico? bueno tenemos beneficios a nivel del campo energético del campo emocional del campo mental y del campo físico si actúan todos los campos no solo el físico que es solo una partecita como ya dijimos muy muy pequeña actúan todos los campos en el campo energético nos va a elevar la frecuencia vibratoria de base va a reordenar reestructurar y amplificar el campo electromagnético hasta 13 metros de distancia o sea puede hacernos crecer nuestra aura da mayor equilibrio energético y protección frente a energías negativas alineación desbloqueo y reactivación de vórtices energéticos o sea de los chakras y aumenta la vitalidad en el campo emocional nos da mayor estabilidad emocional sensación de paz interior y bienestar recuperación de la fuerza de voluntad y motivación y disminución de las crisis emocionales en el campo mental regula todo lo que es neurotransmisores disminuye la reacción de impulsos nerviosismo y estrés y aumenta el enfoque y la claridad mental y reordena las frecuencias neuronales y en el campo físico aumenta la estabilidad la resistencia equilibrio y fortaleza por eso es súper súper buena para todo lo que es enfermedades que tengan afectación de la movilidad por ejemplo algunas demencias enfermedades lumbares o de la columna en general no son lumbares pueden ser dorsales cervicales o lumbares o sea la columna general enfermedades como Parkinson enfermedades como que tengan o hernia donde haya alteración en todo lo que es estabilidad resistencia equilibrio y fortaleza disminuye la sensación de dolor esto es muy muy importante porque el dolor con el uso del accesorio cuántico va a disminuir un montón reduce la inflamación de los tejidos ayuda a eliminar radicales libres y a disminuir el estrés oxidativo con lo cual va a ayudar en el rejuvenecimiento genera mayor disponibilidad de oxígeno en sangre eso también es muy interesante y tiene un gran efecto depurativo y desintoxicante ¿dónde tenemos enfermedades con evidencia con el uso del accesorio cuántico? en el insomnio en la depresión en la astenia en la fatiga crónica cicatrización de heridas como comenté posterior a cirugías por ejemplo o en heridas no sé me corté y puedo usar agua cuántica para cicatrizar la herida o colocar directamente el accesorio lesiones traumáticas en rendimiento físico muy importante para deportistas mejora muchísimo el rendimiento físico y disminuye el cansancio y la fatiga muscular para inseguridad en la marcha como comenté dolores en general migrañas cefaleas artritis y artrosis fibromialgia enfermedades respiratorias porque va a aumentar la oxigenación lumbalgias y la saturación de oxígeno por eso es bueno en enfermedades respiratorias EPOC asma lumbalgia cervicalgia autismo déficit de atención trastornos de hiperactividad prostatitis recuperación post quirúrgicas rehabilitación en pacientes neurológicos enfermedades crónico degenerativas en el agua como tengo yo como comenté cada tarjeta cuántica viene con su cordón cuántico cuando yo yo me puedo colgar con cualquier cordoncito la tarjeta y uso el cordón cuántico para el agua entonces ¿por qué? porque esta agua es agua alcalina ionizada hidrogenada y antioxidante ¿sí? ¿por qué no ¿por qué lo tengo que dejar así? porque recién a los 7 minutos esta agua va a tener estas características y si yo saco el cordón va a perder esas características con lo cual yo siempre dejo el cordón en el agua ¿bien? el agua alcalina actúa como antioxidante debido al aporte de electrones libres neutralizando los radicales libres ¿sí? es el efecto que comenté al principio que tiene el accesorio y como el cordón es cuántico y tiene la misma tecnología va a actuar de la misma manera entonces además al ser un agua más ligera va a aportar más cantidad de oxígeno y va a tener más poder de arrastre para evacuar toxinas va a actuar contra el envejecimiento celular ayuda al organismo contra el desarrollo de enfermedades las que quieran ¿sí? cuando me preguntan por enfermedades es contra todas las enfermedades no es con algunas es contra todas ¿por qué? porque va a actuar en todos los campos ¿bien? físico, mental, emocional y energético o áurico ¿sí? el agua cuántica yo la recomiendo sobre todo para ingerir en casos de diabetes sobre todo si yo tengo alguna enfermedad en particular si no no es necesario que yo me empiece a preocupar por mi salud teniendo una enfermedad o sea si yo no tengo enfermedad igualmente puedo usar esta agua ¿me explico? si tengo diabetes es lo que más me conviene hacer es esto y puedo usar esta agua para usar de manera externa en cualquier tipo de herida o cicatriz bueno ¿cuáles son los motivos? equilibra el pH del cuerpo previene la formación de enfermedades y retarda el proceso de envejecimiento proporciona minerales esenciales promueve el flujo sanguíneo normal y mantiene el valor del pH en la sangre aumenta la hidratación del organismo y aulleda a neutralizar los ácidos y eliminar las toxinas de nuestro cuerpo beber agua ionizada regularmente aumenta la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre tonifica y da energía al cuerpo y esto da mayor rendimiento físico y deportivo además neutraliza los radicales libres que es lo que les expliqué al principio de cómo funciona la ionización negativa bien ahora sí nos vamos a la parte de preguntas y respuestas que ahí veo que ya en el chat hay un par de preguntas bien a ver vamos a acá Alejandra me dice si se puede usar tomando medicación oncológica y para la diabetes si se puede usar esta tarjeta no tiene contraindicaciones ok no tiene contraindicaciones la podés usar ok se lleva permanentemente y yo lo que te recomiendo es que la lleves permanentemente salvo cuando te metas al agua sobre todo si te vas a meter al mar ahí te diría que te la saques no la pongas en el agua más allá de que está bien sellada por las dudas no la pongas en el agua sana el cáncer se puede activar los medicamentos se usa de día y de noche se usa siempre 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 colgada sana el cáncer si mira como acabo de contar el caso de Marina si un mieloma múltiple es un cáncer es un tumor maligno a ella en su caso la sanó si el accesorio cuántico tiene que ver también con tu calidad de pensamiento eso es importante ella va a ayudarte en todo pero ¿cuál es el límite? el límite va a tener que ver contigo si tú estás llena de miedos de preocupaciones de inseguridades de pensamientos negativos la tarjeta va a actuar hasta ese punto tú también tienes que trabajar internamente toda esa parte para darle la posibilidad al accesorio de actuar de manera de mejor manera eso es importante que vos lo tengas en cuenta ¿se puede aplicar sobre bebés y niños? sí ¿por qué? porque se puede aplicar en toda materia viva con lo cual bebés niños animales plantas todos todos pueden usar el accesorio cuántico no hay contraindicaciones ¿sí? bebés y niños tenemos una tarjetita especial que es más pequeña que está en una frecuencia un poco menor que la de adultos porque niños animales bebés están como más conectados a la fuente ¿sí? son mucho más conectados no tienen tanto tanto ego y salen un poco más económicas ¿sí? que las de adultos ¿bien? así que hay unas que tenemos especiales para animales y para niños ¿para pensamientos intrusivos? sí además yo puedo intencionar mi tarjeta por ejemplo tengo alguna enfermedad o lo que yo quiera resolver ya sea del orden de la salud o del orden de no sé conseguir un departamento lo que sea tarjeta te pido por favor que me ayudes con esta con este problema que tengo me la cuelgo y suelto suelto quiere decir que le pongo fe pero no le pongo expectativa la expectativa va a limitar las posibilidades positivas o la llegada al resultado que vos querés vos usala como si te colgaras cualquier colgante ponele fe pero no le pongas expectativa Analia me dice te sana en algún momento hay que usarlo siempre mira Ana como te acabo de decir el ejemplo de Marina Marina hace dos años ya se sanó de su enfermedad inclusive a las dos horas se le cortó su hemorragia en el estómago se sanó sí se sanó pero ella la sigue usando a la tarjeta vos en el caso de ella ¿qué harías? y yo la seguiría usando ¿por qué? porque vos pensá que la sanación estamos hablando de diferentes sanaciones no solo la física la física es una pero estamos hablando de la acción en el plano físico mental emocional áurico con lo cual la sanación siempre es en espiral ascendente no es que ya me sané ya está vos esto lo podés seguir trabajando para toda tu vida tranquilamente porque quizás sanaste una enfermedad física pero en otros planos podés seguir evolucionando y esto te va a ayudar a seguir evolucionando en los otros planos Sergio me dice ¿cómo accedo al trabajo de investigación de los científicos alemanes que les permitió diseñar este accesorio y qué composición tiene el accesorio en tu interior por supuesto que no estoy pidiendo los detalles de patente pero necesito saber que estaría llevando colgado cerca de mi cuerpo con el mayor detalle posible más allá de los testimonios ¿hay investigación de seguimiento en población que utilizó el accesorio por un tiempo determinado? mira Sergio esto está avalado por por el ente digamos los dueños este accesorio lo están produciendo en Estados Unidos los dueños son mexicanos y tiene un aval como si te dijera la ANMAT ahora no recuerdo el nombre como si te dijera la ANMAT que es la de Argentina pero en México ¿sí? tiene ese aval estudios científicos hay doctores que están realizando estudios con sus pacientes ¿sí? con sus pacientes no solo en los pacientes en personas también en animales entonces está bueno si hay información hay información que te podemos compartir también hay información en cuanto a todo lo que es porque este accesorio no lo dije pero ayuda a disminuir la radiación ¿bien? la radiación sería por ejemplo la radiación de las antenas 5G la radiación del wifi la radiación de cualquier aparato electrónico vamos a contrarrestarla con el accesorio cuántico y también hay videos que nos muestran su efectividad para esto ¿sí? tenemos videos porque hay aparatos que pueden medir la radiación con y sin el accesorio entonces por eso también lo podemos medir Mercedes nos pregunta ¿dónde se consigue? nosotros somos distribuidores oficiales ¿sí? yo y Santiago que es mi hermano somos distribuidores oficiales y te podemos acercar accesorios cuánticos Alejandra me pregunta si tiene que seguir tomando la medicación con la tarjeta o puede suspenderla mira Ale yo soy médica y me dedico básicamente a sanar personas o ayudar mejor dicho a sanar personas o a que recuperen su estado de salud sin medicación ¿tá? pero eso no se hace de un día para el otro Ale eso yo por ejemplo si yo fuera tu médica lo haría en el contexto de una atención médica o varias atenciones médicas donde yo vea que tus parámetros de laboratorio ya están bien para que vos puedas sacar la medicación ¿se entiende? ahora vos podés sacar la medicación si tranquilamente vas a poder sacar la medicación pero no lo plantees a hoy ¿bien? plantealo en un contexto desde mi perspectiva con un médico consciente de este estilo como yo o otro pero que tenga esta formación en técnicas más integrales que no solo es medicación y punto para poder ayudarte a que vos puedas suspender la medicación pero de una manera consciente y real ¿bien? y que vos después no tengas problemas por dejar la medicación pero si yo tengo miles de testimonios de pacientes míos con los cuales no no están tomando más medicación y en un montón de enfermedades así que si es posible para niños ¿hasta qué edad? como ya dije no hay contraindicación edad adultos tampoco no hay contraindicación todas las personas desde cero días hasta 130 años si querés lo pueden usar no hay contraindicación no hay una edad la de niños y animales es hasta 35 kilos luego de ese peso tienen que usar la de adultos bien en obesidad o sea controlar el peso la ansiedad los atracones bien como lo dije al principio el accesorio no trabaja por enfermedad trabaja por sujeto que lo porta bien no trabaja por enfermedad trabaja por persona que lo va portando yo me coloco esto y yo no le digo qué hacer ella sabe lo que tiene que hacer ¿por qué? porque ella intuye y se digamos intuye se da cuenta donde hay iones positivos va y arroja iones negativos se da cuenta donde hay trabajo por hacer y lo hace bien yo no le digo che yo puedo intencionar como expliqué al principio pero ella es la que va a accionar yo no controlo la tarjeta ¿me explicó? entonces la tarjeta no trabaja por enfermedad trabaja en personas trabaja en plantas trabaja en animales bien entonces ¿me puede ayudar en la obesidad para controlar el peso para mejorar la obesidad? sí te puedo ayudar ahora como ejemplo Sonia como recomendación también trabaja el alimento ¿sí? trabaja aprende a comer sano si te interesa escribime yo en unos días empiezo una limpieza yurvédica grupal que te va a ayudar también a bajar de peso bien pero si vos digamos el peso es una ecuación digamos tiene componentes mentales emocionales como todas las enfermedades todas las enfermedades tienen componentes físicos y componentes mentales emocionales de los otros campos que a veces como que no los olvidamos entonces en el caso de obesidad y sobrepeso tenés el componente físico que tiene que ver netamente con el alimento y la cantidad de alimento y la cantidad de ejercicio físico que estás haciendo bien y toda la parte mental emocional que si vos no la trabajas podés tener obesidad y comiendo sano bien entonces es un conjunto nosotros somos un conjunto no somos no somos una enfermedad primero antes que nada no somos una enfermedad somos un conjunto y no somos solo un cuerpo físico el accesorio te va a ayudar a trabajar en todos los campos físico mental emocional ahora en ese caso y les recomendaría todas las patologías trabajen también la parte de la alimentación porque es su combustible no va a ser lo mismo si como pan blanco todos los días así yo empiezo a comer un poquito mejor Viviana me pregunta si tiene vencimiento no tiene vencimiento te dura para toda la vida a menos que vos la rompas a la tarjeta Analia me pregunta si ayuda sobre efectos causados por el COVID probablemente ayude ¿por qué? porque no actúa por enfermedad actúa en la persona comprendiendo de una manera como inteligente qué es lo que le está sucediendo a esa persona y empieza a enviar estos iones negativos y minerales para contrarrestar el estrés oxidativo o sea enfermedad ¿bien? Viviana si hacemos envíos para todas aquellas personas que quieran comprarla hacemos envíos a todo el país inclusive si está fuera del país también te hacemos llegar un accesorio ¿bien? hacemos envíos mi nombre y apellido es María Florencia D'Antonio bien Vanina nos pregunta hay varios modelos ¿cuál es la diferencia? en realidad sí hay varios modelos pero este que yo tengo acá es el 10 ¿sí? 10.0 a partir del 7.0 o sea 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 en el interior es todo igual que es lo que a vos te importa es el interior no el exterior ¿tá? porque en el interior tenés los microtrips los minerales y todo esto que les estuve explicando este rato ¿qué es lo que cambia? cambia el color lo de afuera ¿por qué cambia el color? porque lamentablemente hay muchas personas que sobre todo venden este accesorio a través de canales que no son los que la empresa permite y que vende algo que es trucho ¿sí? que no tiene estos microtrips y no tiene minerales o sea copiaron la parte externa sin ponerlo lo de adentro ¿me explicó? entonces la empresa cada tanto libera nuevas versiones para evitar que se vendan digamos copias ¿bien? para evitar que vos te compres una copia y por eso estamos los distribuidores oficiales ¿bien? personas como nosotros como Santi como yo que vendemos el producto oficial y no vendemos uno trucho y además no solo que nos encargamos de vender sino que nos encargamos de acompañarte en todo el proceso de compra acompañarte en cuando te llegue el accesorio cómo usarlo darte esta información de manera gratuita y acompañarte en todo tu proceso ¿no? por ejemplo hoy te lo colgaste pero mañana tuviste un problema distinto que no sabes cómo resolverlo me escribís Flor ¿cómo uso el accesorio en este caso? ah mira te conviene usarlo de esta manera Flor me pasó tal cosa ¿qué puedo hacer? ah mira te conviene usarlo de esta manera entonces nosotros estamos para todo lo que te suceda con respecto a tu salud y el uso del accesorio ¿bien? eso es lo que nosotros brindamos como distribuidores oficiales ¿bien? Alejandra me dice gracias pero mi oncólogo no entiende esto tengo cáncer metástasis mama ganglios medestino exil izquierda pero la medicación mata también no detiene el funcionamiento de todo mi cuerpo bien gracias Ale sí bueno es que tu médico oncólogo no muy probablemente no sepa de alimentación que en tu caso es fundamental que vos sepas comer el tumor se alimenta de ciertos alimentos y se alimenta de otros alimentos los van a matar si vos no sabés comer vos no vas a saber estar atacando tu tumor a través de la alimentación y lamentablemente los oncólogos no lo saben ¿bien? bueno el valor lo vamos a decir por privado ¿por qué lo vamos a decir por privado? porque la empresa tiene una digamos tiene ciertas reglas ¿sí? una de las reglas es que no se debe decir el valor de manera abierta ¿bien? es una regla de la empresa no es una regla mía sino es de la empresa otra de las reglas es que el accesorio cuántico se vende de esta forma no se vende a través de Mercado Libre por lo cual les pido no compren accesorios a través de Mercado Libre porque no van a saber lo que están comprando y además no van a tener esta ayuda que nosotros brindamos ¿sí? a través de comprarla a un distribuidor oficial tiene un montón de ventajas primero que vas a comprar un producto original que es verdadero y que dice o sea que tiene lo que tiene digamos en su interior y que además vas a tener toda esta ayuda y este acompañamiento cuando lo compres bien para los que quieren hacer medicina Ayurveda escríbanme a mí ahí les dejo mi número de teléfono ahí te lo estoy dejando para cualquier inconveniente pregunta que necesites sobre medicina Ayurveda ahí te dejo el número bien acá hay una pregunta muy importante que me hace Valeria Manzano me dice bueno que en su caso necesitarían usarla varias personas porque son varias personas mira yo te voy a explicar lo siguiente yo por ejemplo recién la mía la tenía para una persona que como comenté está internada en terapia intensiva entonces bueno me tuve que sacar mi accesorio y ponérselo a esa persona cada vez que yo presto por ejemplo viene alguien a mi casa y le duele la cabeza y le presto el accesorio yo lo puedo prestar no hay problema no pasa nada no es como una piedra que si la toca le cambia la energía y no sé qué no pasa no es así puedo prestarla pero mientras yo la presto no está haciéndome efecto a mí con lo cual yo siempre te voy a sugerir que vos y toda tu familia si quieren la tarjeta tengan uno por persona bien por ejemplo en mi familia todos tenemos un accesorio bien ¿por qué? porque todos tenemos un accesorio si a mí me pasa algo yo tengo mi accesorio no se lo tengo que andar pidiendo a nadie obviamente que en el inicio si podés empezar y prestarlo pero bueno vos pensá que cada vez que vos se lo prestás a otra persona tu accesorio está dejando de actuarte en vos bien ¿qué diferencia tienen las azules de las verdes? lo que acabo de explicar Rubí la diferencia es el color nada más lo de adentro es igual desde la 7.0 ojo porque la 6.0 si no me equivoco también es azul desde la 7.0 hasta la 11.0 son todas iguales en el interior solo cambia el color afuera para evitar las imitaciones ¿tiene algún mantenimiento? ninguno ninguno ningún tipo de mantenimiento Victoria me cuenta que tiene una que le regalaron ¿cómo saber si es legal o original? bueno podés preguntarle a la persona que te la regaló dónde la compró ahí te vas a ahí podés darte cuenta Norma pregunta si fue drogadicto y la dejó voluntariamente ahora está necesitando subir su autoestima para no volver a caer ¿crees que puedo ayudarlo? yo lo intentaría yo lo intentaría porque no tengo nada que perder sin ir más lejos ayer en el pueblo de donde yo nací se suicidó un chico adicto ¿y podríamos haberlo ayudado? y sí podríamos haberlo ayudado quizás no tenía ni los recursos no solo materiales sino que esta información no la conocía y bueno y lo único que pudo hacer en su desesperación fue ahorcarse entonces por eso nosotros hacemos lo que estamos haciendo por eso yo hago lo que estoy haciendo acá con ustedes explicando contando informando existen otras opciones no te quedes con la más común de los hospitales existen otras opciones esta es una ¿por qué no intentarlo? bien ¿de qué país son? ¿de cuál se digo cuál sería la entrada al país por la característica del chat? no entiendo esta pregunta Josefina nosotros somos de Argentina pero el accesorio cuántico lo podemos hacer llegar a más de 36 países así que no te das problema por eso porque en Argentina nosotros nos encargamos de hacer los envíos el accesorio viene de Estados Unidos llega a la distribuidora grande y la distribuidora grande nos los envía a nosotros y nosotros hacemos los envíos si sos de otro país lo hacemos de otra forma pero igual tenemos la posibilidad de hacértelo llegar a esos más de 36 países que es donde hay distribuidora en cada país de esa forma podemos hacerte llegar el accesorio así que no te preocupes por eso Victoria me dice ya intenté preguntando el origen pero bueno no te saben decir bueno mira te voy a ser honesta tendría que verla tendría que ver tu accesorio y bueno y fijarme si externamente me doy cuenta si es de las nuestras o no es de las nuestras si si no no sé cómo decirte si es original se puede mojar usarla en la ducha yo normalmente me la saco cuando me voy a bañar como ya les dije está bastante cerrada si está completamente cerrada pero yo prefiero sacármela cuando me voy a bañar bien ahí ya respondí a todas las preguntas en cuanto al valor que nos están preguntando Santi que es mi hermano que también es distribuidor oficial les está contestando el valor el precio y ahí hay una persona Analia Martín que me está preguntando Analia si que querías comentarnos podés abrir tu micrófono si querés hay alguien que quieras hacer otra pregunta por favor no bueno con respecto yo quiero ah sí decime sí hola soy Gloria quisiera saber yo tengo ya un accesorio cuántico lo estoy usando me mandaron me mandaron a hacer una biopsia de mama pero yo me siento muy bien realmente no sé si tendré que hacerme esa biopsia ¿es necesario? ¿o me hago una nueva ecografía? gracias de nada Gloria mira yo no soy tu médica como para hacerte semejante es una responsabilidad muy grande la que me estás pidiendo y yo no soy tu médica no te conozco no sé tu historia y no la puedo saber a través de este de este en vivo bien yo lo que te puedo recomendar es pregúntate a vos misma a través de una meditación intenciona esa pregunta podés intencionar tu tarjeta cuántica y fíjate si es necesario vos adentro tuyo tenés la sabiduría para dar esa respuesta yo siento que estoy bien y bueno entonces fíjate qué podés hacer quizás podés hacer esa ecografía entonces siempre estamos nosotros a través de todo lo que está pasando a nivel de la humanidad nos está invitando a darnos cuenta a darnos cuenta si es digamos que nosotros tenemos el poder de nuestra salud y de nuestro cuerpo principalmente entonces esa respuesta trata de buscarla en tu interior porque seguramente tu cuerpo es sabio y vos sos sabia y tenés esa respuesta muchas gracias te agradezco la atención está bien Gloria bien invade radiación de celulares sí o sea no sé cuál es la pregunta Vanina pero sí como dije hace un ratito ayuda a contrarrestar la radiación en general de cualquier equipo electrónico vos tener algo enchufado implica que hay una radiación ahí eléctrica entonces la tarjeta cuántica nos ayuda a como repeler esa radiación que se va a producir con cualquier cuestión eléctrica equipo eléctrico ya sea la luz de la casa algo que tenga enchufado el celular el wifi si bueno hay alguna otra pregunta con respecto al precio nos pueden contactar a mí o a Santi que ahí ya les dejamos los teléfonos para poder coordinar precio valor envío y todo ese tema administrativo Valeria me dice podemos seguir en contacto con ustedes una vez hecha la compra perdón pero bueno hay tanta gente buena no sí como les comenté vale sí nosotros estamos acá disponibles por ejemplo vos compras el accesorio sí te llega mañana me pregunta Flor cómo se usa perfecto yo te voy a enviar el manual y te voy a explicar cómo se usa ponele que en dos meses vos tenés una situación de salud nueva ponele Dios no quiera vamos a imaginar te quemas entonces me pregunta Flor me quemé qué puedo hacer genial yo te voy a explicar mira en este caso lo que podés hacer es tal cosa bien o sea para eso estamos nosotros los distribuidores no es solamente que yo te vendo un accesorio además te acompaño para lo que necesites con respecto a tu salud y el accesorio bien cómo usarlo en determinada circunstancia no son como las organitas eso es tecnología cuántica o ionización negativa las organitas trabajan de otra manera bien ¿se puede hacer deporte con la tarjeta puesta? sí tranquilamente yo hago mucha actividad física y siempre llevo mi tarjeta cuántica colgada sería posible ver la foto de los componentes internos la verdad la tengo que buscar no la tengo a mano la tengo que buscar porque se le rompió a un vecino mío que también tenía tarjeta cuántica y de esa manera pude verlo le tendría que preguntar a mi vecino a ver si él la si él la tiene porque no la tengo a mano el número de teléfono sí es el que acaba de compartir mi hermano se los dejo acá 299 55 30 8 14 obviamente si no estás en Argentina es más 54 yo trabajo con máquinas de láser o de radiofrecuencia la uso mientras trabajo debo sacármela la podés usar la podés usar pero específicamente vale si querés la compras avísame y cuando la compres me envías bien qué aparatos usás para fijarme para quedarnos tranquilas bien hay alguien que me pregunta si para una persona continuidad sirve vale la pena intentarlo porque el accesorio no trabaja por enfermedad sino trabaja por campo físico campo energético campo mental campo emocional las enfermedades no son solo del área del físico van a estar involucrados todos esos campos ¿hay alguna otra pregunta? concibo lo mismo nosotros estamos muy acostumbrados a separarnos ¿sí? a separarnos no estamos separados somos físico cuerpo mental cuerpo emocional cuerpo electromagnético no estamos separados dejemos de dividirnos por enfermedades el accesorio va a actuar en todos estos campos no importa la enfermedad que vos tengas bien más allá de que yo los comprendo porque estamos muy como uy no tengo cibo voy al gastroenterólogo tengo psoriasis voy al dermatólogo tengo un tumor tengo que ir al oncólogo estamos como muy con ese chip la idea es volver a unirnos porque vos sos un todo yo por ejemplo soy médica me dedico a la ayurveda a la nutrición a la fitoterapia yo atiendo pacientes con psoriasis con rosácea con acné con psibo con osteomielitis con osteoporosis con artritis con hipotiroidismo digo no tengo todas esas especialidades sin embargo las atiendo y hay resultados positivos ¿por qué? porque porque somos un todo no atiendo a la persona en base a su enfermedad ¿me explico? atiendo a la persona en base a su todo ¿está? la tarjeta te va a actuar en el todo ¿se entiende? yo sé que es difícil porque no estamos tan acostumbrados pero intentemos comprenderlo como más amplio ¿bien? Amalia me pregunta si se puede usar con una prótesis en la cabeza ¿sí? se puede usar yo tengo morfea en la piel bueno para eso todo lo que es enfermedad de la piel recomiendo el uso del agua ¿sí? tomar el agüita y recomiendo el agua a nivel externo también ¿sí? de manera externa bien bueno no veo más preguntas voy a cerrar comentándoles esto no trabaja por enfermedad trabaja en todos los campos que tenemos ¿sí? físico mental emocional y en el campo áurico entonces me va a ayudar en todas las áreas tampoco digamos hay un montón de testimonios en diferentes enfermedades y hay estudios como preguntó Sergio en diferentes enfermedades porque a la mente humana le gusta como investigar esas partes y está bien es entendible no hay problema pero el accesorio actúa por la persona o el ser que la está portando bien y va a ayudar en todos esos aspectos ahora si me preguntás a mí además de un accesorio trabaja en todas tus áreas de tu vida no solo colgate un accesorio y ya está trabaja en todas tus áreas de la vida ¿qué quiero decir con esto? y estoy comiendo súper mal trabaja en esa área che me levanto y más allá de que a mí en lo personal yo no conté mi testimonio pero a mí el accesorio me ayudó a resolver temas emocionales y mentales que estaba teniendo y me los ayudó así fue instantáneo este es mi caso fue mi ejemplo no quiere decir que vos te las cuelgues y vas a resolver todo quizás sí quizás no porque esto es muy independiente ¿bien? pero a mí en mi caso me ayudó a resolver problemas que yo tenía ya viejos de esta manera y desde que yo la uso tengo una ampliación de mi conciencia ahora yo solo uso el accesorio y después me quedo sentada en el sillón no yo uso el accesorio hago muchísimo deporte como sano medito y trabajo en mí ¿sí? todo eso hago pero el accesorio sí antes yo hacía todo lo demás sin embargo el accesorio me ayudó en esa última parte que les estoy contando ¿se entiende a lo que voy? entonces todo el accesorio te va a ayudar sí o sí el accesorio va a actuar sí o sí ahora va a actuar cuanto vos más va a actuar mejor perdón cuanto vos más trabajes en vos ¿me explico? y te va a aperturar mucho más cuanto vos más trabajes en vos ahora colgártela y me quedo sentada en el sillón a que todo pase no lo sé bien a mí no yo no puedo hablarte de ese lugar porque yo soy una persona que trabaja mucho en mi armonía y mi salud bien porque yo me dedico a la salud me dedico a ayudar a otras personas entonces en mi armonía y mi salud yo trabajo entonces ¿te va a funcionar? sí ¿te va a actuar? sí ¿es la original? sí te vamos a brindar toda la información que necesitas para todo lo que es el uso del accesorio desde a partir de tu compra hasta que la recibís y posterior sí quedás en una en una lista de todos nuestros clientes con tu nombre ¿por qué la usaste? es más si nos querés contar una vez que la recibiste y te fue en algo bien estamos abiertos a que nos cuentes tu experiencia porque buscamos testimonios también bien ¿te va a servir en caso de tumor hipotiroidismo hipertensión colesterol alto presión alta? sí ¿por qué? porque no actúa en una enfermedad va a actuar en todo tu ser campo físico mental emocional y áurico bien te ayuda además a neutralizar las radiaciones del ambiente bien te ayuda a que tengas un agua ionizada cuántica alcalina bien ahora si trabajas en todo además de colgarte el accesorio que ya es un montón trabajas en todos tus otros campos esto va a ser milagros en tu vida por eso yo estoy acá compartiéndotelo si no ni me gastaría ni mi tiempo ni mi energía ni mi dinero en hacer la inversión que hago para poder compartirte esto y acercártelo a tu casa porque es a eso lo que nos dedicamos con mi hermano ¿sí? entonces confianza fe y ojalá que te des la posibilidad de probarla ¿sí? y de darte la oportunidad porque esto es un regalo ¿para quién? para ti ¿bien? ¿bien? veo que hay nuevos mensajes por acá ¿el cordón es como engomado? sí es como si fuera engomado sí es como un engomado totalmente ¿viene con algún prospecto? nosotros te enviamos vía PDF porque no viene impreso un manual ¿bien? que no que no está impreso ¿sí? lo enviamos vía PDF por WhatsApp bueno gente bella si les parece vamos a hacer una fotito de este encuentro a la una a las dos y a las tres va si quieren prender sus cámaras una pregunta sí hola hola ¿qué tal? una pregunta ¿qué tal? ¿cómo andás? esa yo veo que es una botellita pequeña la que estás usando con el cordoncito ¿solamente esa cantidad o se puede ionizar más? no yo porque tengo este tengo este pero si tenés uno de un litro litro y medio el que quieras ah bien bien sí no hay problema por eso bien buenísimo sacamos una fotito muchas gracias chin chin muchas gracias ahí la voy a mandar al grupo ah me quedó la otra parte acá bueno mil millones de gracias ya tienen nuestros contactos el teléfono de Santi por favor anótenselo el mío también acá anótenselo lo voy a dejar de vuelta escrito igual también está en el grupo así que este es el mío y el de Santi por ahí estaba escrito así que bueno estamos esperando sus inquietudes ojalá que se den la posibilidad de de adquirirlo y ojalá que tengan tan buenas experiencias como las que hemos tenido nosotros o mejores así sumamos más experiencias positivas y empezamos a vibrar esta nueva medicina que ya es y que ya es posible así que muchas muchas gracias un abrazo muy grande anoten por fi los numeritos mil millones de gracias por estar aquí un abrazo muy enorme chau chau